Y el personaje del día hoy, aquí en el radio periódico Clarini, es el señor alcalde de la ciudad de Envigado, Raulio Espinosa Márquez. Señor alcalde, comencemos por el principio. Así, pues, nos alarme la redundancia. ¿Cómo se encuentran usted y su señora esposa? Bueno, un cordial saludo para todos en la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Decirle que siempre, con todo el positivo y toda la energía, con todo el entusiasmo para salir adelante. Ya vamos esperando esta etapa tan difícil para mi esposa, para mí, para mi familia. El lunes estaré de regreso, atendiendo de manera presencial en la alcaldía. Ah, perfecto. Se reintegra entonces usted a su despacho el próximo lunes. Ahí quedan notificados todos los envigadeños. Señor alcalde, pues, hay alarma, porque las UCI en el departamento están cordeando la cifra del 80%, lo que implicaría la adopción de nuevas medidas o el regreso a otras previamente establecidas. En lo que tiene que ver con envigado, ¿cuál es la situación de camas UCI por la pandemia? Yo quiero también ser muy claro. Puede que se levante polémica por lo que voy a decir, pero tengo que ser muy honesto. Y cuando uno es honesto en lo público, dice lo que piensa y hace lo que dice. Por eso es muy importante que los gobernantes también generen la alarma y la alerta por el alto incremento en la población vulnerable, en la pobreza en cada uno de nuestros municipios. Y un tema que debe generar alerta también, que creo que no se puede sacar del debate, es el corte de los servicios públicos a cientos de familias en todo el territorio antioqueño, no únicamente envigado. Pero bueno, como alcalde envigado, siempre ha alzado la voz por la situación que se viene presentando en el municipio. Entonces la alerta por las camas UCI o EF, no únicamente a la COVID-19. En Envigado tenemos el 100% de las camas ocupadas de camas UCI, pero 18 están ocupadas por pacientes COVID. Y bueno, que se entienda bien la actividad, 18 por pacientes COVID y 16 camas UCI por pacientes no COVID. Pero también tengo que decirlo, de esas 18 personas que son pacientes COVID, en camas de cuidados intensivos del manolivir de ángel, 7 son de Envigado, 6 son de Medellín, 1 es de La Estrella, 3 son de Itazú y 1 es de Bello. Quiere decir que nosotros en Envigado también venimos aportando los recursos humanos y económicos para atender la pandemia, no únicamente a los ciudadanos envigadeños, sino a los ciudadanos envigadeños y antioqueños. Porque en la hospitalización general estamos en un 81%, de los cuales 24 pacientes son COVID y 104 pacientes son pacientes no COVID, es decir, de otras enfermedades. Y en hospitalización general de los 24 pacientes COVID tenemos 8 de Envigado, 8 de Medellín, 3 de Itazú, 1 de Caldas, 1 de La Estrella, 2 de Bello y 1 de Sabaneta. Pero, regreso a un argumento que he venido esbozando en los últimos días, y es que no podemos pencar en un cierre por días, en un aislamiento por días, en una nueva cuarentena obligatoria por decreto, porque para nosotros desde la comodidad de nuestros escritorios, desde las comunidades, desde la comodidad de nuestros salarios, y con las neveras llenas es muy fácil, pero decretar un entierro total a quien ha perdido su empleo, a quienes tienen su nevera vacía, a quienes han perdido su empresa, a quienes hoy tienen sus servicios públicos cortados, es algo impensable en este momento. Creo que la estrategia tiene que cambiar, hacer mayor control en los puntos de calor, es decir, donde se presentan aglomeraciones, hacer control a los protocolos de bioseguridad, los establecimientos de comercio en el transporte público. Ayer empezamos con un gran operativo en el privado de la zona centro, operativo que dio el cierre de cuatro establecimientos de comercio, operativo que dio una medida sanitaria de no ascensión en mesa, en el lugar de siete establecimientos de comercio más, operativo que logró generar conciencia en la comunidad, revisar cómo estaban los visitantes que permanecen durante muchas horas en el parque, adultos mayores, en fin, yo creo que es muy importante que la estrategia cambie, porque ya la comunidad no aguanta otro en cierre total, como el que vivimos en meses anteriores. Señor alcalde de Envigado, varias preguntas entrelazadas. La primera, ¿cuántas víctimas fatales, cuántos decesos por COVID en Envigado propiamente dicho? Esto de un lado. De otro, ¿está usted de acuerdo con esta integración de los municipios de la área metropolitana para que todas las camas UCI sean al final de cuentas un propósito? Y entonces, a la hora de dar datos, pues nos encontramos con novedades como estas, que usted nos acaba de señalar de Envigado, en donde hay prácticamente un 50% de ocupación de camas UCI, de cuenta de pacientes procedentes de Medellín. Y lo otro, ¿qué opinión le merece la forma como el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, ha manejado esta coyuntura de este semestre de pandemia? Y entonces, usted, de alguna forma, con la respuesta anterior, está notificándole al gobernador Suárez, que no estaría de acuerdo con más restricciones que afecten de alguna manera la economía de los municipios. Bueno, la primera pregunta, las camas son para salvar vidas, independiente de donde vive la persona. No estaría bien que nosotros, hoy, de esas 18 camas ocupadas por pacientes COVID, que tenemos solamente 7 en brigadenos, 11 personas son de distinta procedencia, que hay otros municipios distintos, es decir, nosotros tenemos el 60% tranquilamente, ocupado por pacientes que no son de en brigado. Pero es que esa es la apuesta que hay que hacer como país. Tenemos que tener, pues, un sentimiento solidario, en un momento de crisis de salud pública. Y nuestros hospitales, no son hospitales privados, parten de ese principio de lo público. Y lo público, hoy, en el sector de la salud, es de todos y para todos, independiente de donde viva. En Medellín también, en cuidados intensivos, tienen en brigadenos. Y en hospitalización general, en varios hospitales, tienen en brigadenos. Lo que hemos hecho es un aporte a la red de salud pública que permite enfrentar la pandemia. Si en brigadenos hubiera pasado de 14 camas de cuidados intensivos, que fue lo que recibí cuando llegué a la alcaldía, si hubiéramos pasado de 14 camas de cuidados intensivos a 34, es decir, un aumento de 20 camas más, casi que triplicamos la capacidad, pues hoy estaríamos en dificultades no únicamente en brigados, sino esos seis pacientes de Medellín, ese paciente de La Estrella, esos tres pacientes de Itagüí, ese paciente de Vélez. Entonces, no, es razonable, lógico y aceptable que se maneje la red de salud pública desde la Dirección Nacional de Salud y Antioquia para darle un control, un equilibrio, una balanza y un trato técnico y profesional y no de intrigas políticas por X o Y pacientes, que es lo que no se puede permitir que se vaya a politizar la pandemia en la atención en los hospitales. Esa es la primera respuesta, Fernando. Y la segunda, que me hace usted, si le envío un mensaje o no al gobernador, es claro, es que no estoy enviando mensajes cifrados, estoy enviando un mensaje al gobernador, a Antioquia y al país. Porque, quiero repetir esto, Fernando, una persona sin ningún alimento en la casa, en la nevera, con la luz cortada, con el gas cortado, desempleado, posiblemente con niños, con adultos mayores al interior de su vivienda, sin nada que comer y sin servicios públicos, usted sí cree, yo hago la pregunta más bien, usted sí cree, que algo le sirve el decreto del gobernador, un alcalde, de dejarlos encorrados. El panorama cambió, Fernando, y no ha cambiado el propósito, porque es que en medio de la crisis de la pandemia, se llegó un momento en el que no se podían costar los servicios públicos, y que estaban llegando ayudas por el Departamento de la Nación, y nosotros los municipios también estábamos invirtiendo en paquetes alimentarios, incluso el municipio de Envigado, fue el único en todo el Departamento de Antioquia, fue el único en toda Antioquia, que me atrevía a pagar el 100% de la luz y del gas, y lo hice al extracto unido durante dos meses, y al extracto tres, un mes, a 44 mil familias, que se les ayudó con el pago de los servicios públicos, pero posteriormente, llegan los servicios públicos más costosos, facturados por EPM, y posteriormente llega también el Corte de Servicios Públicos, bajo esas condiciones, lo primero que tiene que hacer, o el gobernador o quien vaya a decretar otro encierro, es que va a hacer con esas familias, y es en las que yo tengo que pensar como mandatario, por eso, un encierro total, volver a todo el mundo de regreso a sus casas de manera obligada, hoy para mí, es algo impensable. Perfecto, señor alcalde de Envigado, doctor Braulio Espinosa Márquez, seguimos con usted, en un minuto. Gracias a la participación de la ciudadanía, la personería de Medellín, cuenta ya con el plan estratégico, 2020-2024, por tus derechos más cerca, los invitamos a conocer nuestra hoca de ruta para los próximos cuatro años, en la página web www.personeriamedellin.gov.co, hemos cambiado la narrativa de la ciudad, queremos que Medellín sea la ciudad de la diversidad, la inclusión y el respeto por los derechos de todos sus habitantes, trabajaremos de manera constante por el beneficio de todos, personería de Medellín, por tus derechos más cerca. Es tiempo de continuar, solicita ya tu crédito en Cotrafa para lo que necesites, desde la comodidad de tu casa. Visítanos en www.cotrafa.com.co. La alcaldía de Indigado le suma a la calidad del aire. Un mejor aire es utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte, es hacer revisiones periódicas a los vehículos, es sembrar más árboles. Un mejor aire es hacer más reuniones virtuales para evitar desplazamientos innecesarios. Es comunicar, es utilizar el sistema de transporte masivo que tenemos en el valle de Amorra. Es no acelerar la moto mientras no está en movimiento. Únete a una nueva forma de pensar, vivir y sentir. Súmate en Indigado a preservar la calidad del aire. Clarínos Vos y Noticias de Antioquia. Señor alcalde de Indigado, Raulio Espinosa, cambiamos de tema. Seguridad. La semana pasada, un duro golpe a la banda Trianón, pero en fin, ha habido quejas sobre asaltos calleceros, sobre el microtráfico, en fin, quisiéramos que usted nos reportase cuál es la situación que en materia de orden o desorden público se viene dando en Indigado en los últimos meses. Bueno, es claro, se han presentado urtos, automotores, motos y carros, a establecimientos de comercio, a viviendas, eso no se puede negar y cuando uno gobierna tiene que negar con la realidad y con las cifras claras, precisas y siempre, siempre con la verdad. Es verdad, se han presentado, repito, urtos, incidentes de la delincuencia y el microtráfico viene establecido a todas las zonas en el municipio de Indigado, igual que en todos los municipios del área metropolitana, al igual que todos los municipios de Antioquia, el microtráfico es un mal que el Estado colombiano le dejó coger ventajas que ponen en riesgo las generaciones venideras que ha generado paque a las familias antioqueñas que destruye y acaba los propósitos de vida de la juventud y por eso yo celebro todos los golpes que de la Fiscalía y la Policía contra el microtráfico, contra la venta de sustancias ilícitas, contra la venta de drogas en las esquinas, en los colegios, en el comercio y esos golpes que ha venido dando la Policía Nacional en compañía de la Fiscalía, de los organismos de inteligencia, son golpes que hermanos llenan a nosotros de esperanza como mandatarios y a la comunidad en general. Pero también hay que ser claros y hay que reconocer que en el llegado este año tenemos menos homicidios, tenemos menos hurtos, automotores, tenemos menos hurtos a viviendas y tenemos menos hurtos a establecimientos de comercio y alguien podría decir que eso es simplemente a los periodos de cuarentena establecidos por la COVID-19. Yo le diría al ciudadano que se haga esa pregunta o ese cuestionamiento que revisen los municipios vecinos a el llegado con los que limita y además aquellos que no tienen límites cercanos sino un poco lejanos hacia el norte e incluso en el sur hay municipios que en todo lo que hemos pasado aumentaron homicidios o están iguales prácticamente al año anterior aumentaron hurtos y aumentaron su actividad delictiva al interior de su jurisdicción por eso yo celebro que nuestros indicadores sean positivos teniendo en cuenta que hay que trabajar mucho más fuerte que hay que todos los días cambiar de estrategia la delincuencia por algo me digan delincuencia organizada porque son muy organizados para poder de alguna manera cuidar la intervención de la policía pero ahí es donde tenemos nosotros que ser más obligados más eficientes y más eficaces al día de ayer por ejemplo con las cámaras de identificación de placas logramos la recuperación de un vehículo amarillo tipo taxi que se movilizaba por el ligado y ya había sido reportado con multado recuperamos el vehículo se capturó el día de la persona se pone a disposición de las autoridades y eso es otro tema que quiero también aclarar nosotros llegamos hasta el punto en donde se pone a disposición de las autoridades competentes durante el juez de comprensión de garantías a los delincuentes muchos de ellos terminan rápidamente otra vez en las calles delinquiendo y esto desmotiva a la autoridad y desmotiva a la administración municipal que se haga tanto esfuerzo pero el sistema penal colombiano creo que en algún momento tiene que retentarse ser mucho más drástico generar más apoyo a los organismos de control y de la policía sin vulnerar los derechos fundamentales ni el seguido proceso pero es que en Colombia se desvió prácticamente una profesión aceptada en que una persona esté vendiendo drogas en las esquinas porque cada vez que nos llevan ante los jueces termina en libertad yo entiendo que se tiene que demostrar entiendo que se tienen que entregar las pruebas porque lo contrario es no puede legalizar la captura pero cuando hablamos de la dosis mínima desde ahí se entregó una derrota de la lucha contra el microtráfico en las calles por parte del Estado colombiano señor alcalde enviado asunto coyuntural son el verde y MetroPlus allí en esta ciudad del sur del área metropolitana ¿en qué está? lo del MetroPlus y obviamente en ese sector digamos gordiano aledaño a otra parte no es un tema bien complejo porque lleva años en el debate jurídico y también en el debate de la reunión pública permanente nosotros habíamos reactivado a la obra después de tantos años que está suspendida siete años en un momento las pérdidas las pérdidas son millonarias las va a subir la comunidad y esto y esto lo asumen el colectivo ciudadano lo asumen todos y cada uno de los enligadeños ese mayor valor de la obra cerca de 14 mil millones de pesos que va a tener asumidos del consilio que van enligadeños con esto de ir a pagar los impuestos en la alcaldía tienen que tener en cuenta que están pagando también ese mayor valor de metros plus a razón y a veces suspendió una obra que hace siete años tenía un costo y que hoy siete años después es razonable que haya aumentado el valor de la obra y ese mayor valor de la obra no lo asume la nación sino que lo asume el 100% en principio en ligado y al asume el 100% pues lo hará de los impuestos que pagan los enligades eso es el primer punto que me parece que debe aclararse a la comunidad y lo segundo es que faltan alrededor de 27 árboles por calar pero la siembra la reforestación y la reforestación de esos árboles va a ser como nunca antes en una obra pública muy superior a cualquier obra pública pero además tenemos una meta este año de sembrar muchísimos árboles en zona rural y urbana y creo que vamos a alcanzar una meta histórica nunca antes de sembrar en los años 10.000 árboles entre la zona urbana y la zona rural y ahí eso sí nos salen a mencionarlo los colectivos ambientales que han estado atacando la administración por una obra pública que no es mía sino que yo la recibí ya en el camino y que además tiene contrato adjudicado porque la obra de metro que no hay adjudicado la sala suspendía pero ese contrato fue adjudicado en una administración distinta a la mía y el permiso de aportamiento forestal fue tramitado en una administración distinta a la mía y la sala se inició en una administración distinta a la mía pero yo siempre de posiciones claras ahora la defiendo son muchos los embigados que están a favor de terminarla de que se ejecute y de que se termine este licitivo pero en estos momentos ¿Metro Plus el embigado está suspendido? tiene medidas cautelar decretada por el 3 en primera instancia por la acción popular que acredita que esto es un corredor patrimonial nosotros hicimos el estudio de que con nuestro tipo de trabajo la administración la jurídica y eso no tiene digamos un acerto desde lo jurídico ni tampoco desde lo probatorio por eso nosotros nos hemos opuesto a esa medida cautelar para que se levante la prohibición de seguir con el aprovechamiento forestal y poder continuar con la obra ya está en segunda instancia que es donde nosotros nos oponemos y es donde se define si se conserva la medida cautelar decretada por el 2 en primera instancia o si por el contrario le da la razón al municipio del Vigado y a Metro Plus si podemos continuar con la obra yo creería que esto lo deben de estar decidiendo rápidamente no debe tardar más de un mes en que se pronuncie el tribunal y le diga si podemos o no continuar señor alcalde de la ciudad 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 nos quedan otros temas en la agenda para una comunicación quizá la semana entrante por hoy la guillotina del reloj nos indica entonces que nos ha llegado el momento de cumplir unos nuevos compromisos antes de decirle a nuestros oyentes que nos iremos hasta el próximo lunes a usted a su señora una esposa una total recuperación y entonces pues ya quedan avisados los brigadeños el próximo lunes reasume presencialmente su despacho el alcalde Braulio Espinosa señor alcalde muy buen día muchas gracias por acoger nuestra comunicación gracias Dios los bendiga a ustedes al pueblo antioqueño y a toda mi comunidad brigadeña feliz fin de semana